Hola, hola, moniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete y dale like. Quiero darte una oportunidad. Mañana, un increíble descubrimiento le devolverá la fe a Sarita. ¿Dónde está tu papá, Andrés? ¿Dónde está? Con un gran regreso de Franco Reyes. Pasión de Gavilanes. Mañana, 10.9 centros. Déjenme su like si están listos ya para ver a Franco. Por otro lado, dos cosas muy importantes que serán en el castillo de mañana, primero, Sarita, que si debe dar una oportunidad a alguien del fin, y pues evidentemente, pues vamos a ver, primero es a Franco Reyes, ¿sí? Hay otra cosa que también es muy importante, antes de comenzar a hablar sobre Franco Reyes, que es que primero encuentran el papá, y será parte de que ese motivo, pues es razón por la cual Sarita no metió la esperanza de encontrar a su esposo, o a esa persona, o a su pareja, Franco Reyes. No sé, déjenme saber ustedes qué piensan, porque creen que Franco está aquí, quizás está pagando la pena por algún delito que no comentió, pero quiso culparse, o quién sabe. Déjenme saber ustedes qué piensan, y den sus perlikes, y esperan que mañana aparezcan por aquí, al correo. Sin este ámbito, leen sus comentarios y sus teorías. Chau, chau.